continuamos con su programa otro giro con ariel lara señores recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube siempre se lo digo de manera subliminal suscríbase para que le llegue la información porque he tenido quejas de personas que me dicen ariel pero no me llegan los programas no veo los programas si usted no activa la campanita es difícil que le llegue la notificación verdad exacto claro entonces hoy tenemos un invitado muy especial analista político internacional con él hemos tocado varios temas importantes bueno una de sus participaciones aquí en otro giro tuvo más venezuela hemos tocado diversos temas con él pero vamos a tocar ahora lo quiero aprovechar con el tema de ti a pío peguero cómo está pido bien y tú cómo te siente bien bien mejor viéndolo usted gracias gracias igual de aquí para ella sí pío que usted tiene que decirme de todo de esto históricamente mira déjame decirte que yo siempre he expresado que haití fue un accidente histórico un accidente histórico sí haití fue un accidente histórico porque haití fue un accidente histórico quizá muchas personas se preguntarán bueno pero por qué porque haití surge como un accidente histórico haití surge por un error histórico lo mismo que el nombre de américa que un error histórico porque porque el continente americano debió llamarse continente colombiano o colombino y se llama continente americano que me explico por ejemplo cristóbal colón supuestamente fue el primero que llegó a américa e inició su colonización después de su primer viaje en 1492 entonces qué sucede en 1497 aquí llega un navegante florentino llamado américo vespucio sigue la misma ruta que sigue cristóbal colón y llegó hasta la costa de lo que hoy nosotros conocemos como suramérica entonces un cartón un cartógrafo alemán creyó erróneamente que américa o que estas tierras habían sido descubiertas por por américo vespucio y le da el nombre de tierra de américo o las américa a la tierra que debieron llamarse continente colombiano o colombino me refiero a ti mira aquí en los años 1605 y 1606 se dieron llamadas devastaciones de osorio aquí había un gobernador llamado antonio de osorio de osorio pero esas devastaciones se dan porque por las órdenes que dio felipe tercero que era rey de españa en ese entonces entre 1678 vivió entre 1578 y 1621 eso fue la época en que vivió carlos de felipe tercero bueno felipe tercero le da la orden de las devastaciones de osorio pero porque fueron esas devastaciones o que fueron las devastaciones de osorio las devastaciones de seguro no fueron más que el traslado forzado de las poblaciones del norte y del oeste de la isla de santo domingo para evitar el contrabando el comercio de contrabando que ellos sostenían con los con barcos mercantes holandeses franceses e ingleses entonces para evitar ese comercio de contrabando ellos felipe tercero le da la orden antonio de osorio que después de esa zona de la depoblación de esa zona entonces todas esas poblaciones se trasladan hacia la parte oriental de la isla de santo domingo que somos nosotros dejando esa zona prácticamente despoblada en esa zona entonces operaban los bucaneros los filibusteros y los corsarios es decir que eran piratas franceses holandeses e ingleses que se establecieron en las islas tortugas al ello ver las islas tortugas que hoy son jurisdicción de haití entonces es ahí de ahí de esas islas esos pobladores principalmente franceses se van trasladando poco a poco a la zona que quedaron despoblada debido a esa de base de esas devastaciones van poblando poco a poco esta zona aquí aquí hasta que forman grandes comunidades en la zona despoblada por la de base por la devastación ante mencionada debido a eso ya que se da como un hecho la población de la zona occidental de la isla se firma el 10 de agosto de 1678 lo que se conoce como el tratado de nimea que fue el tratado por medio del cual españa reconoce por primera vez la existencia de una población francesa en la parte occidental de la isla de santo domingo al tratado de ni mega lo 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 sucede entonces o más adelante se firma el tratado de rey switch 1697 el tratado de ruiz y viene siendo una especie de reafirmación del tratado de de ni mega si aquí entonces se establecen de manera simbólica ya parte de lo que es una línea imaginaria entre ambas partes de la isla y aquí se establecen lo que se conoce como una como relaciones de comercio entre la parte occidental y la parte oriental de la isla de santo domingo no tanto a ello suceden algunos conatos de conflicto bélico entre ambas poblaciones como fueron lo que se suceden en 1690 1691 y 1694 que precedieron al tratado de nimega bueno al tratado de rey switch bueno todo esto ya siendo una realidad esta parte entonces viene un tratado será el tratado que es que que se firma en la una comunidad de de españa que es el tratado de vacilé el tratado de aranjuez que se hace el famoso tratado es correcto el 3 de junio de 1600 de de 1777 ahí se establecen ya la frontera entre ambas partes se van estableciendo por por qué se firman esos tratados fíjate que primero hay que analizar lo que se daba en europa en ese entonces las guerras los conflictos que se daban entre francia porque el tratado de ruiz suiz vino oye oye como fue la cosa el tratado de nimega vino a poner fin a lo que fue la guerra de los nueve años esa guerra de nueve años que se da entre españa por un lado enfrentando francia por un lado enfrentando a francia a francia inglaterra y los siete países bajos unidos y el imperio romano entonces eso vino por el fin a esto ahora por medio del tratado de terri suiz se rectifica todo eso pero fíjate como una cosa que fue aquí cuando españa españa cede por el tratado en por este tratado la parte occidental de la isla a francia a cambio de que francia le devolviera la la cataluña que estaba entonces ocupada por los bolones franceses entonces cambian la cataluña española por la parte occidental de la isla de santos la la cataluña entonces fue el detonante del canje el detonante del canje cambian aquello por esto aquí sí entonces ahí se da ese cambio y por eso hoy existe esa parte ahí que más adelante más adelante hoy mismo comienza a llamarse saint domingue saint domingue que según en una época fue digamos la colonia más rica del mundo porque allí comenzó a cultivarse cacao café caña de azúcar añil fue tan grande así que la colonia de saint domingue en un momento llegó a abastecer de azúcar todo el mercado estadounidense y el mercado europeo de tan rica que era esa de tan rica que era la colonia de saint domingue entonces te dije hace un momento que viene entonces después de varias intentonas de arreglo y tratado previo se firma el tratado de basilea tratado de aranjuez 3 de junio de 1777 cuando ya se define una una frontera entre ambas partes pero luego entonces viene el tratado de aranjuez que se firma en el 20 de julio de 1795 que precisamente por el tratado de aranjuez es que los haitianos dicen que la parte oriental de la isla también le corresponde porque bueno porque por el tratado de aranjuez españa sedia francia también la parte oriental de la isla de santo domingo la sede también entonces de ese tratado fue lo que motivó a tus en libertad a llegar a la isla de santo domingo al principio del siglo 19 aquí e invade la isla aduciendo en los términos del tratado de aranjuez donde ellos firman que la paqueta parte de la isla de santo domingo también le corresponde se firman todo eso tratado entonces viene después de todos de todos los tratados se constituye lo que la isla la se da el caso de que después de todos los tratados josé nuñez de cáceres aquí proclama lo que se conoce como la independencia efímera que fue la independencia que se da el el primero de diciembre de 1800 de 1821 recuerda por ejemplo que luego de ahí de esa independencia de esa independencia efímera entonces viendo lo que fue la ocupación haitiana sé porque recuerda que josé duñez de cáceres le envió una carta a jean pierre boyer que parece entonces era el presidente haitiano pero jean pierre boyer llega aquí con un ejército y le dice a él que la isla es una indivisible es decir que la isla no se divide ocupa la parte oriental de la isla de santo domingo el 9 de febrero de 1822 de ahí empieza todo empieza lo que es la ocupación haitiana hasta que se da el grito de independencia en 1844 y se constituye la república dominicana pero para nosotros constituir la república dominicana señores tuvimos que luchar 14 batallas 14 batallas desde 1844 hasta 1856 entre las cuales están por ejemplo que fue la primera escarabuza que se da entre haitiano y dominicano que se da el exactamente el 13 de marzo de 1844 que fue la batalla de la fuente del rodeo que se da aquí en cerca de la agua cerca de 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 la zona de neiva luego se da la batalla de las marías que se dan el 18 de marzo de 1844 la batalla de gaso 19 de marzo ahí será 30 de marzo la batalla de las canelas en la batalla de cambronar la batalla de veler de la estrelleta hasta que hasta finalmente la última batalla que será el 24 de enero de 1856 pero hay una cosa que hay que acotar aquí y es que los haitianos no reconocen la república dominicana como tal hasta 1867 para que usted vea el lazo del tiempo y no reconocen a ellos no lo reconocen hasta esa fecha pero tuvieron 14 intentona de volver a invadir república dominicana 14 14 luego luego de la independencia que por eso fueron las 14 guerras las 14 batallas libradas entre dominicanos haitianos buen dato es claro entre dominicanos haitianos o entre o entre los dominicanos para poder preservar la independencia recién adquirida o defender la soberanía de la república recién instaurada que se llamó república dominicana pero hay un dato importante mira qué pasó porque los haitianos para muchos muchos cabalitas que se yo están en una condición ese tan precaria y que nunca han podido organizarse después de la de la revolución haitiana porque que se da que finaliza comienza exactamente con un rito de vudú que comenzó el 14 de agosto que sea del 14 de agosto de 1791 pero yo quiero hacer una pregunta es muy importante para que siga se brillantemente como lo está haciendo venir un ejemplo un país de áfrica y el vudú es la principal religión estaba el primero en venir o en haití es no no recuerda por ejemplo que todas esas etnias que hay en haití porque recuerda que los esclavos que llegan a haití son no son de áfrica pero no son de una sola etnia son de diferentes lugares de áfrica sí entonces venir señor que la capital recuerda capital de venir en porto nuevo y porto nuevo es la capital mundial de la brujería la capital mundial del vudú ahí por ejemplo en ese país tú puede ver que pululan por todo por todo ese territorio un sinnúmero de altares y de centros de espiritismo como no lo hay en ningún lugar del mundo es el lugar donde pululan donde existen la mayor cantidad de de altares de santería de vudú de brujería de todo el mundo entonces para que continúe con lo que estaba diciendo porque metí esto de venir para que me lo dijera pero para que continúe la historia ya entonces fíjense ustedes que aquí se da un rito de vudú el 14 de agosto de 1791 por el sacerdote budman pero entonces las acciones budman pero las acciones comienzan el 22 de agosto de ese mismo año 1791 y se extienden hasta la declaración de independencia por parte de jim jim de saline henry christopher y alessand petión el primero de enero de 1804 fue allí por ejemplo que hicieron todos los haitianos que hicieron esos ciclavos que eran 300 mil dominado por entre 25 mil y 30 mil blancos entonces eso 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 se clavó agarraron quemaron quemaban vivo y picaban a machetazos a todos los blancos a todos los escravistas lo picaron y lo quemaron vivo pero además de ello ello quemaron todas las todos los ingenios y todas las plantaciones existentes en en el territorio de saint domin en ese entonces que precisamente por eso es que los haitianos están en las condiciones que están porque ello en vez de ello liberarse pero mantener esos ingenios como fuente de ingreso de entonces yo también le pegaron fuego a los ingenios porque todas las revoluciones cuando se hacen los países cambian claro que la gente para atrás no es todo el tiempo todo el tiempo entonces qué pasa después de ese entonces que vienen sucediéndose toda una serie de mandatarios haití recuerda que en haití ellos han asesinados alrededor a cuatro a siete de su mandatario desde 1914 bueno recuerda por ejemplo ya el último que fue joven el moisi y toda una serie crímenes atroce todo atroce toda una serie de mandatarios haitianos han sido asesinados por su pueblo el único mandatario que se mantuvo durante un tiempo relativamente largo en haití fue françois duvalier que comienza su mandato que comienza su mandato en 1957 y lo termina en 1971 y deja como su sucesor a haber habido a yain claude valier hijo entonces que se mantiene también con cierta estabilidad política hasta 1986 cuando es derrocado de ahí para acá por ejemplo todos los mandatarios haitianos han tenido un tiempo muy efímero en el poder lo han sacado en el poder de gente de ahí hay una gloria que dura cuatro años claro de una gloria una gloria una gloria que dura cuatro años de ahí entonces vienen toda una serie de presidentes que son presidentes que duran dos meses cuatro meses dos años tres años bueno mira lo que le pasó a jim beltan aristide cuando llegó por primera vez el poder lo sacan del poder y los establece los restablecen los estadounidenses en septiembre de 1994 cuando viene una intervención de 24 mil marines estadounidenses y restablecen a yain beltrán aristide en el poder la historia haitiana que ha sido una historia de anarquía desde su fundación hasta el día de hoy entonces nosotros como país hemos sufrido todos los embates de esa de esa de esa miseria de esa anarquía de esa de ese desorden de esa gran inestabilidad política que existe en haití yan fue yanclo duvalier por ejemplo convirtió haití en el país más pobre del mundo porque porque los duvalier saquearon haití y toda su fortuna se la llevaron a francia pero también tienen culpa aquellos países que fueron madre patria de haití que colonizaron haití que tuvieron haití como fue el caso de francia porque francia no reconoce la independencia de haití hasta 1825 si no la reconoce entonces anotante a eso los haitianos tuvieron que pagar una indemnización a francia por esa independencia y ellos dicen que yo le cobraron a los haitianos y digamos en la destrucción de todas de todas las estructuras económicas que hay en haití que era de francia que eran los ingenios que ellos quemaron es decir que ellos desbarataron y haití no termina de pagar esa indemnización hasta 1947 es decir que parte de la culpa de la miseria del pueblo haitiano la tienen esas colonias principalmente en este caso francia que fue su madre patria entiendo yo que es así porque tú después tú no reconoces independencia entonces pues le obliga a pagar una indemnización por qué porque por la independencia y porque supuestamente te desbarató te destruyó aquella infraestructura económica que tú tenía integrada en esa colonia diferente república dominicana que no tuvo que pagar ningún tipo de indemnización claro está que nosotros no independizamos de haití nosotros tenemos fíjate que república dominicana tiene la la particularidad que fue el único país de los 103 de los de los 35 países del continente americano que se independiza que se libera de otro país del continente americano óyeme esa es una particularidad que tiene la república dominicana y que la república dominicana es una de las pocas islas en el mundo porque mucho que dice no que que la única no no es la única no es la única y es en el mundo que tiene dos naciones no hay mucha más isla en el mundo que también la comparten dos naciones pero república dominicana y tiene la particular idea de que una de esas islas que la comparten dos naciones y que una isla relativamente pequeña no es pequeña porque nosotros de todas las islas existentes en el mundo somos la número la número 22 por su tamaño de unos 76 mil 192 kilómetros cuadrados eso es completo con haití la isla la isla completa tiene 76 mil 192 kilómetros cuadrados y es una de las islas más densamente pobladas del mundo porque nosotros aquí junto con haití tendríamos en estos momentos entre 25 y 26 millones de habitantes lo digo así porque en haití no hay una estadística ni aquí tampoco muy seltera no muy seltera tampoco entonces eso es lo que se estila lo que se calcula que hay aquí entre 25 y 26 millones de habitantes en una isla del tamaño antes mencionado con una densidad poblacional aproximada de unos 300 de otro de unos 300 habitantes por kilómetro cuadrado que es una de las densidades poblacionales más alta del mundo esa es la isla de santo domingo en este momento y nosotros aquí además de eso somos uno de los países que tiene que se ha mantenido en los últimos 20 años con uno de los más de los crecimiento económico más importante de todo el mundo a tal grado que uno de en que hubo unos años entre 1998 y 2000 que nosotros tuvimos el segundo mayor crecimiento económico de todo el mundo sólo superado por el crecimiento económico que en ese mismo periodo tuvo la república popular china que fue de un 10.5 por ciento nosotros en ese mismo año tuvimos un crecimiento económico de 8.3 por ciento y si nosotros no cargáramos con el lastre haitiano es muy posible que el crecimiento económico de la república dominicana fuera mucho más elevado todavía porque porque aquí señores nosotros tenemos algo y es que república dominicana al ver al ver los organismos internacionales su gran estabilidad política económica económica y social quieren que república dominicana cargue con el peso haitiano y que el problema haitiano se ha solucionado a costa de lo que es la soberanía y la existencia misma del estado dominicano cosa que es un plan que ellos tienen desde hace mucho tiempo incluso a veces le plantearon al doctor joaquín balaguer que aceptara en nuestro territorio la existencia de refugio de campos de refugiados haitianos no valaguer era una cosa que valaguer a la cual valaguer se opuso tajantemente porque él quiso salir por la puerta grande de la presidencia de la república dominicana esos son esos son la gloria aparte de todo lo que es la de él pero claro claro que sí entonces yo entiendo que aquí en este país señores y no es que nosotros estemos enalbolando en el trujillismo no hay que decir pero claro pero hay cosas que son reales si aquí señores si aquí no no se hubiese producido el caso de 1937 a pesar de que yo no apoyo ningún tipo de cosas que tengan que ver con lo que es la anarquía con lo que es la desorganización con lo que la desobediencia civil con lo que es el crimen pero sí sino si aquí no se produce aquello que se produjo en 1937 ya república dominicana como nación no existiera no no existiera porque mira rafael leónida trujillo molina lo primero cuando se levantaba lo primero que decía que preguntaba era cómo están las cosas en la frontera el rafael leónida trujillo molina señores que fíjese que debo decir algo que se me pasó ahorita que después de todos los tratados ante mencionado señores después del último tratado que fue el tratado de basilea que será en 1795 quiero decirte que aquí después de mucho intentona de tratado y de reuniones infructuosa entre ambos países por fin se establece la frontera dominicana de manera definitiva que hoy tiene 391 kilómetros y que vas y que va desde la desembocadura del río pedernales en el norte hasta la desembocadura del río masacre en el sur en el mar caribe 391 kilómetros de frontera mira después de todo eso aquí se logra una reunión entre el entonces presidente dominicano felipe felipe horacio vasque la jara y el presidente haitiano louis bordeaux se firma el tratado fronterizo del 21 de enero de 1929 pero para ese tratado que yo creo que eso está ahí en la constitución en el artículo 14 13 claro que fíjate tú que después de ese tratado ese tratado que fue ratificado entre rafael leónida trujillo molina entonces presidente dominicano y el presidente haitiano esteño vicente en 1936 pero para todo eso nosotros tuvimos que perder seis mil doscientos kilómetros cuadrados del territorio dominicano que esos son los seis mil kilómetros que no debía y que no debía y que son nuestros y eso es nuestro san miguel de la talla la angostura en todos esos pueblos nosotros lo perdimos para poder firmar ese tratado fronterizo entre la república dominicana y haití república dominicana que hoy tiene cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos kilómetros cuadrados señores ante tenía cincuenta y cuatro mil kilómetros cuadrados y haití lo que teneran veintiún mil kilómetros hoy hoy haití tienen veintisiete mil setecientos cincuenta kilómetros cosas que no es la real extensión del pueblo haitiano del territorio haitiano ese territorio esos territorios antes mencionado era nuestro y se lo cedimos a haití para poder firmar esos tratados ese tratado fronterizo de mil novecientos veintinueve y luego ratificado en mil novecientos treinta y yo lo hizo cumplir sí claro que lo hizo cumplir porque porque no hay que resaltarlo también claro una de las cosas que hizo trujillo fue fortalecer la frontera dominicana estos últimos gobernantes todito no 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 han hecho algo así ninguno también hay que resaltar es lógico porque que ninguno han fortalecido ninguno señor la frontera dominicana a fortalecer esa línea fronteriza a cuidar la frontera dominicana todos los demás lo que lo que han hecho es lo que han hecho es que han trabajado realmente no en favor para mí no en favor de la república dominicana porque defender la soberanía nacional para poder defender la soberanía nacional tú tienes que defender metro a metro el territorio de un país determinado si estados unidos por ejemplo que es un país enorme estados unidos es el cuarto país más grande del mundo el territorio que tiene unos nueve millones ochocientos veinte ochocientos mil quinientos diecisiete kilómetros cuadrados canadá canadá más grande si canadá territoriamente más grande de eeuu y canadá es el segundo país en atención del mundo que tiene una tensión de nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta kilómetros cuadrados además es el país con la mayor línea de costa del mundo se tiene doscientos dos mil ochenta kilómetros de costa pero fíjate tú que tú no puedes a ninguno de sus países ir allá a tratar de quitarle un metro de su territorio es fácil oye un metro dentro de su territorio porque te lo define a capa y espada pero mira casi una guerra mundial por eso claro pero qué está pasando en el medio oriente y el problema del medio oriente hoy es un problema territorial 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 porque porque cuando israel que es cuando israel se establece se le otorga ese espacio israel se le otorgó un cincuenta y cinco por ciento de ese estado de ese estado de digamos de esa zona hay que era una zona que estaba ocupada por los ingleses y que puede que por el acorde de 16 de mayo de mil novecientos dieciséis y que por la declaración barfur del 4 de noviembre de mil novecientos diecisiete entonces israel se le otorga ese lugar a israel que finalmente por la resolución 181 de la onu que será el 29 de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete se le otorga a ese estado ese lugar a israel y ellos finalmente ya establecido en esa zona declaran su independencia o proclama david mergurión el estado de israel el 14 de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho en ese entonces raíz lo que tenía eran unos 14 mil setecientos sesenta y cinco kilómetros cuadrados y ha ido colonizando colonizando más y más y más y más territorio hasta hoy israel tener una tensión de veintidós mil setenta y dos kilómetros cuadrados y mira el detonante que hay claro pero aquí no roban seis mil kilómetros y todo el mundo se queda tranquilo pero esos territorios que israel tomó de palestina que palestina tenía alrededor de 10 de uno diez mil kilómetros cuadrados y hoy palestina lo que tiene lo que tiene son seis mil veinte kilómetros cuadrados es decir todos los demás territorios lo tiene israel en su poder y ese es el detonante de ese conflicto en el medio oriente en esa zona tan neurálgica para el mundo y eso es un problema territorial territorial aquí no aquí nosotros se lo regalamos a los haitianos pero encima de esos señores nosotros somos racistas nosotros somos xenófobos y nosotros esa es la narrativa que han creado claro claro pero oye bien pero quiénes son los los culpables de eso somos nosotros mismos nosotros mismos somos los que hemos permitido todo ese todo ese tipo de cosas que hoy incluso aquí en este país hay muchas ong financiada por el mismo gobierno porque muchas de esas de esas organizaciones sin fines de lucro son organizaciones que la subvención del gobierno entonces yo van a tierras extranjeras a desacreditar a la república dominicana entonces yo entiendo esa ong esas organizaciones llamadas sin fines de lucro son que albergan muchísimos haitianos y están y están y observando siempre lo que es el panorama político de la república dominicana para desacreditar la tierra extranjera deben de ser expulsada inmediatamente república dominicana porque están traicionando a la república dominicana dentro de este país entonces esto es una falta grave a nuestro país y nosotros vemos también a muchos malos dominicanos que traicionan nuestra nación que ellos mismos no a nosotros no 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 titulan o no acusan de xenófobos y de racistas cosas que nosotros podemos hacer lo que no entienden ya esta parte final pio sé que hay un artículo que el 3 de la constitución que habla de la inviolabilidad de la soberanía y el principio de una intervención pero claro claro y aquí interviene todo todo el que quiere hablar disparate lo habla viene aquí viene aquí porque hay una cosa y es que la comunidad internacional señores tiene una agenda con la república dominicana pero los estados unidos de norteamérica tienen otra agenda con este país porque recuerda que el único foco de inestabilidad que en estos momentos existe en el continente americano y haití y ellos quieren resolver ese problema pero no la comunidad internacional sino la república dominicana todos se lo quieren entregar a la república dominicana resolver el problema haitiano a costa de la soberanía y de la existencia misma de lo que es la república dominicana como nación brillante gracias vamos a hacer una segunda parte de esa historia bien como dura como ahora con eso pero de verdad me respeto pido gracias sí señores vamos a una pausa y regresamos